¡Vamos! Tus hermanos te salen de un solo corazón Pasivo infinita en el sombre del error Tus falsas mentiras no me haces dudar Los años matan a un sol final La llamada que nadie nos es dignidad Me rompes mi vida en ella en verdad Voy a tu elección Tus miedos me pierdo Te hago mi vida Nos es dignidad A aquel hombre que quiso rogar De fuego a quien fue tu guía Es que no soy sin corazón Tu herida de muerte y miedo Me aludí a un poder de brazos Que cruzó en medio de tu vida Con tu sangre vieron a luchar Hasta la infinita verdad ¡Vamos! 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 Enseñado en mi corazón, su oliva de muerte entero El frío con el medramón, Jesús no es medio de su vida Juntos nos enviaron a luchar, hasta la infinidad de la mar El frío con el medramón, Jesús no es medio de su vida ¡Estoy el destino del mundo!